Les da la bienvenida a todos ustedes para esta asamblea de inmigración, así como el arepaso que presta sus instalaciones para este evento. El abogado John de la Vega es abogado registrado, graduado aquí en venezolano. ¿Ok? Para aquellos que se lo deban estar preguntando, como hice el comentario anteriormente, que buscaran la asesoría legal de abogados de verdad que estén registrados en la barra de abogados de los Estados Unidos. Como abogado federal, que es inmigración, él puede ejercer en todas partes de la Unión Americana. Si ustedes tienen alguno, pueden buscar con el nombre de ese abogado en la barra de abogados y saber si es un abogado de verdad, si está reconocido, si no tiene ningún impedimento para ejercer, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante porque eso depende su futuro. Esto es algo bastante delicado y por eso la organización y el abogado de Opión de la Vega tratan de dar esta información totalmente gratuita para que ustedes estén lo mejor informados. En estos momentos hay muchísimos cambios, hay muchísima incertidumbre de lo que pasa en Venezuela y cómo eso puede repercutir en los diferentes procesos que se están llevando a cabo aquí en los Estados Unidos. Por ende, de verdad, una vez más, gracias a todos ustedes. John va a presentarse, a decirles más o menos cómo está funcionando todo y a grosso modo los diferentes procesos y cómo afecta. Una vez más, lo que está sucediendo actualmente a nivel de Estados Unidos, lo que está pasando con el régimen, la tiranía de Maduro y cómo eso puede ayudar o influir en las decisiones de diferentes tipos de los casos de inmigración. Buenas tardes y una vez más, bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es el abogado John de la Vega, soy venezolano, nací en Caracas, me crié también en Venezuela, estudié en los Estados Unidos y fui militar en los Estados Unidos por ocho años. Básicamente lo que queremos hacer hoy es hablar acerca de los cambios de país y cómo esto puede afectar los asilos, tanto afirmativo, las personas que están esperando su entrevista con el oficial de asilo, como defensivo a las personas que están en este momento en proceso de corte. Y lo primero que quiero hacer es hablar acerca de los elementos que tanto el oficial de asilo como el juez de inmigración mira y analiza antes de tomar una decisión. Además de su planilla, su declaración jurada, su evidencia. Ellos también ven la parte de las condiciones que ha mostrado el país en ese momento. Y ellos también miran si hubo algún tipo de cambio fundamental desde el momento que ocurrieron los ataques que usted sufrió hasta el momento que usted está haciendo la entrevista. Eso es fundamental. Pero los cambios que ocurren, se llaman los cambios fundamentales de circunstancias en el país, tienen que ser directamente relacionados a su caso. En estos momentos yo sé que hay muchas personas que tienen miedo porque el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea reconocieron a Juan Guaidó como el presidente. Pero en este momento, ¿quién es el que tiene el poder en Venezuela, tanto militar como policial? Ya que no lo puedo decir. Lamentablemente todavía tiene esa fuerza en Venezuela y también tiene a los colectivos en estos momentos todavía violando muchos derechos humanos en Venezuela. Entonces, básicamente, después de eso, básicamente lo que ocurre es que los oficiales van a tomar todo eso en consideración para tomar su decisión. Bueno, en ese momento, al momento que usted vaya a su entrevista de asilo, el oficial puede ser dentro de un año, como 18 meses, como el próximo mes. En estos momentos, la entrevista de asilo no ha visto ningún tipo de problema porque todavía Maduro tiene poder en Venezuela. Y todavía, lamentablemente, la oposición no ha tomado, no ha ganado el poder que debería para entonces poder defender a su ciudadano. Entonces, básicamente, lo que ocurre es que si usted tiene su entrevista el día de mañana, no va a haber ningún tipo de problema con su caso. Pero, si ya por lo menos tiene su entrevista dentro de un año, puede ser que ya la oposición haya ganado más terreno. Y entonces puede ser que ya hayan podido cambiar a las Fuerzas Armadas y también poder terminar con los colectivos. Entonces, ¿esto qué significa? Si el día de mañana, por ejemplo, usted tiene su entrevista y ya la oposición ganó el poder y tuvo por lo menos un pacto de paz con los colectivos o se ha podido atravesar a los colectivos, entonces, en ese momento, si usted en su aplicación puso que los colectivos fueron aquellos que le causaron persecución en el pasado, puede ser que el oficial consigue en ese momento que usted no califica para asilo porque ya los colectivos no tienen el poder que tenían cuando usted introdujo su aplicación de asilo. Igual que la Guardia Nacional, si el día de mañana el presidente interino hace cambios de política en la Guardia Nacional y dejan de estar cometiendo actos de violación de derechos humanos, puede ser que si usted fue víctima de la Guardia Nacional, en ese momento también su aplicación no proceda a ser aprobada debido a que la Guardia Nacional está en ese momento neutralizada y no está cometiendo los mismos ataques que cometí en el pasado. Como le dije, la mayoría de las personas que están haciendo entrevistas el día de hoy todavía no ven esos cambios porque los cambios no han sido tan significativos. El progreso hacia la democracia ha sido bastante rápido, sin embargo, todavía el poder lo tiene el régimen, Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo afecta esto su aplicación de asilo? Perdón, ¿cómo aplica entonces en este momento si usted ya fue aprobado para el asilo? Si usted por lo menos ya pasó el año y fue aprobado para el asilo y usted va a su entrevista de residencia, el oficial puede tomar las condiciones en ese momento del país y negar su residencia y enviarlo de nuevo a la oficina de asilo para entonces volver a determinar por qué usted tiene miedo de regresar a su país. Eso es un factor que las personas tienen mucho miedo en este momento debido a que ya por lo menos si pasa el año y usted va a hacer su entrevista de residencia, probablemente no sea aprobada si es consciente que en este momento los cambios son fundamentales a su aplicación de asilo. Entonces, el resumen, los cambios fundamentales tienen que ser directamente a lo que le ocurre en el país. Simplemente un cambio de presidente no va a ser suficiente para que el gobierno simplemente niegue su aplicación. Si no, aquí tiene que haber un cambio dependiendo de si usted fue atacado por los colectivos, o si fue atacado por la alcaldía, o si fue atacado por la Guardia Nacional en ese momento. Otra cosa que quería hablar también es acerca de las personas que van a tener su entrevista de residencia y si tienen por lo menos en ese momento doble nacionalidad también pueden ser referidos a la Corte porque usted tiene otro país para poder ir en ese momento. ¿Qué más quería decir? Básicamente sí, ese sería entonces, tiene que haber un cambio fundamental que sea ligado directamente al caso suyo de asilo. Entonces, en resumen, usted no tenga miedo, vaya a su entrevista de asilo, lleve todos los artículos de estos momentos que tienen que ver con lo que sigue siendo el régimen en Venezuela, que todavía Juan Guaidó en estos momentos no tiene el poder para poder recibir el futuro de Venezuela. Y entonces, pero si usted por lo menos tiene el caso de Corte el próximo año, tiene que ser que ya los otros países, las condiciones del país hayan capturado completamente. Entonces, básicamente ese es el resumen de lo que ocurriría. ¿Cómo está el caso de Corte? ¿Está llamando la Corte? ¿Está parado? En estos momentos, como yo sabe, estar llamando primeramente a las personas que han aplicado al asilo, hay ciertas personas que están haciendo llamadas, las personas que se aplicaron y no fueron llamadas dentro de los primeros tres, cuatro meses, probablemente no se han llamado hasta dentro de... calculo en estos momentos de dos a tres años. Y de resto de acorde, la Corte, después que usted ha dado su primera entrevista, está tardando alrededor de 14, 18 meses para que tengan su audiencia final. Y hay que hacer... A ese momento tiene que estar listo para poder decir por qué los cambios que están ocurriendo en Venezuela no son suficientes para negar su aplicación al asilo. Ya, ya, un segundito, un segundito. ¿Ya terminaste con la exposición? Ok. Las preguntas, por favor, vengan para acá para que la gente lo pueda oír y a ver si como lo que estamos transmitiendo también pueden escucharla. La llamo para acá para que no hagan feedback con las cornetas. Buenas tardes, un saludo a todos los compañeros de Venezuela y en especial las gracias pues a tu expositor. Una de las preocupaciones que tengo primero, bueno, porque tengo ya dos años cumplidos y todavía no nos han llamado a la entrevista. Por supuesto estamos trabajando y eso por el permiso del trabajo y el social, pero que ya tenemos que renovarnos y no hemos tenido ninguna respuesta de inmigración. Y lo otro es que se nos vence el pasaporte dentro de dos meses, el pasaporte de Venezuela. Y era una de las incógnitas que teníamos, ¿cómo lo íbamos a hacer? Estábamos esperando, como todos, bueno, va a caer mañana, va a caer pasado, cayó, no cayó, ¿qué hago? Bueno, ya tenemos otro escenario. ¿Cuál sería nuestra actitud ahora para los representantes que están nombrando nuestro hermano presidente? ¿Y ante quién pues vamos a hacer la solicitud de la renovación de este pasaporte? Dado que para cualquier actividad, tanto presidente o a lo que tenga que ver en Estados Unidos, necesitamos el pasaporte de Venezuela. Gracias. Debido a que hubo un cierre federal, el gobierno está tardando mucho en estos momentos para renovar los permisos de trabajo. He visto hasta cuatro meses que está tardando. Si usted aplicó entre octubre, noviembre y diciembre, cuatro o cinco meses que está tardando. También el pasaporte, en estos momentos, el pasaporte, si usted saca un pasaporte, por ejemplo, del consulado de la embajada venezolana, el gobierno de Estados Unidos o el oficial de asilo puede utilizar su contra, diciendo, bueno, pero entonces en ese momento el gobierno de Venezuela se está protegiendo y se está dando algún tipo de beneficio para tú poder entonces viajarse. Eso es otro dilema que tienen las personas en estos momentos, porque si se vence, entonces no lo puede en ningún otro país. Pero el problema es que si usted llega a renovar su permiso de trabajo, significa que el gobierno la está protegiendo en ese momento. Así que la recomendación, el pasaporte sí, o sea, una renovación puede ser evidencia de que, como le dije, de que el gobierno la puede proteger en Venezuela. Y usted no puede en estos momentos de ningún lado, así que sería cuestión entonces de poder, de no ir a ningún consulado, a ninguna embajada.